tras este balacera que ocurrió en este sector. Vamos a más información, tiene que ver con los hechos de inseguridad muy lamentable, también Sada, en espera de ser escuchados para que les restablecieran el servicio. Hubo también acercamiento con autoridades de agua y drenaje, quienes les dijeron que iban a restablecer el servicio a lo largo de la semilla y se han llegado las pipas, que sabemos que en algunos sectores ni eso, así que los estamos leyendo esta mañana. Muchísimas gracias por agradables y nos encanta compartir también con nuestros adultos mayores que vaya ritmo este fin de semana, lo aprovechar. Exactamente, cuando se trata de fin de semana, hay que aprovecharlo con ese ritmo, con ese sabor y esos buenos momentos que podemos vivir, esos pequeños momentos que podemos vivir con la música. Y con mucha alegría ya estuvimos con nuestros adultos. Bueno, vamos a hacer una pausa y regresamos con más información, no sin antes nos adelanten los espectáculos. Vamos. Antes de la república, vaya situación que incluso hay pérdidas humanas. Vamos a más detalles de la información en otros temas, hablamos del teatro. Oye, yo sé, Roberto, que a ti te gusta muchísimo el teatro, pero ¿qué hay del teatro infantil? No, pues es importantísimo porque también niñas y niños ya se van familiarizando con las disciplinas artísticas. Y bueno, un grupo de artistas están buscando reactivar el teatro infantil, hay que acercar a los pequeños también a este tipo de disciplinas. Bien, este tipo de espacios culturales y más, también hacerlo desde que son pequeñitos. Sí, porque se sensibilizan a las disciplinas artísticas y la frase que ya es muy conocida, que ya la hemos escuchado mucho, pero es muy cierta. Niño o niña que toma un instrumento musical, algo para hacer arte o para generar arte con su propio cuerpo, como es el teatro, no va a tomar un arma o no va a generar otro tipo de conductas nocivas. Es muy importante acercar la cultura a nuestros niños. Ahí está la invitación, hay que reactivar el teatro infantil. Nosotros vamos a esta hora de la mañana al resumen informativo. Lo más destacado de la mañana al resumen. Gracias. Gracias.